San Belán TV, suscríbete y dale like Bájale güey, bájale, que se prenda chingón esa noche, esa noche, esa noche pa' bailar y gozar con el mero sonador Que viene de León y suena bien cabrón, la banda a alucinar, la banda a gritar, que suene la banda más loca ¡Arriba! ¡Los que fuman gringo! ¡Que suene! Y siempre pa' delante y nunca pa' atrás, familia más que moza, la viene a sonar ¡Yeah! ¡Yeah! Y toda la zanfra loca con el crema, chamula, que suene ahora con cocha El Chiqui, la zanfra loca y sureños, firmada loca ya presente, y siempre con la perra, pera paipa El Rufo, bandido, Zidá, Guanajuato, Luis y yo, el Rebu, que baila la banda ¿Dónde están los que fuman marihuana? ¡Ese es Beto, a Sarciano! ¡Dentro de la familia García! ¡A huevo! ¡Ese me bajo! ¡Ese me bajo! Vamos a bailar, que las vengo a tocar La banda a motivar, el crema a sazonar Ahora ya bailando con el crema Y el César motivando a la banda Luisillo ya tocando ¡Que suene! ¡Yeah! 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 ¡Ese me bajo! El primer de cosas, nos vemos con el crema Todo de Britaño, viola Babilonia, locos de Vamos a fumar, vamos a sonar El crema se ha quemado ¡Que suene la banda! Todas las perras de arriba es loco El banquillo, el biquillo, el biquillo y el chico y el sá ¡Tamarón! El chico, el ladillo, el mario y el cico El piso es el cielo Por siempre y para siempre Toda la bicha y pata de arriba es loco Si no te quema, se mata, mata, cuña, juega, son y te amas bailar a esa noche ¡Ese me bajo! ¡Ese me bajo! ¡Ah! ¡Donde quiera andamos! ¡Donde quiera nos llamamos! ¡Somos los guerrilleros! ¡Veite unos! ¡Así nos llamamos! El biquillo, el chico, el biquillo y el chico ¡El biquillo y el chico! ¡El biquillo y el palo! ¡Fora! ¡Callao! ¡A hola! ¡Los queridos locos de Juno! ¡Desde el cielo! ¡Una risa! ¡En las 10 de siglo! ¡Los mejores hijos! ¡A los más 23! ¡Los hombres hijos! ¡Una risa! El bobo es el ritmo, otra cosa, ya pensé Y baila el juezillo Y ya que buen terror Las campinas, niñas, cagos Es el juezillo La escuela del mar Chico, el loto, el gargán Opa, el lujo, el barrio Hacemos la foto Todo barrio, el juezillo, el villanillo Paredes, el barrio, el cari Y tacas, barrio, el juezillo Y no bailar la foto Y ha llegado el loco, el levo, el chito Papilonia, diablo, pito El lujo, miguel, carlilla, lecho El diablo, chinamo El ramo, pelutín, chudón Papilonia, ya presente No somos muchos, ni un montón Vamos a encontrar Todo mis amigos Hasta el dedo, hasta el ratón El pecho, el viejo, el chito, come, mucho, come Ya llevo el frayas, pichillo Hasta el rango, malandro Y puro, yeah Y puro, yeah Chica al mar Y chica al fin La perla, lupita Yocelyn, el chapi Guarizón El lugar pronto El levo, Palombra, Rubén Reggae Todas las chicas Quintas el juezillo Vamos a ver Que vaya la banda Vamos a ver A pura Bueno, todos Bienvenidos, bienvenidos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Cuarto, la cumbia Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! San Belán TV Suscríbete y dale like